El milagro ya está hecho. El milagro ya está hecho. Yo vine aquí para los 10 años, ¿verdad que sí? Y yo dije, mírame bien. Mírame bien. Porque mientras los 11 doctores dijeron que mi vientre no iba a producir. Mírame bien. Para cuando Dios haga el milagro, gloria a Jesús. Para que cuando Dios diga ya terminaron, ahora me toca mi gloria al Señor. Alabanza al Rey de gloria. Levanta mi milagro, levántalo, levántalo. Porque es que el diablo se tiene que reventar hoy, mi alma adora Jesús. ¡Sufre Dios mío! Ahí está mi Adonai. Ahí está mi promesa, gloria a Jesús. Dios, tiene que haber alguien en esta hora que diga hoy recibo mi milagro. Hoy voy a ser un testimonio del poder de Dios. Déjame decirte algo, Dios no se olvidó de ti. No es que Dios te pasó por al lado. Dios te está reservando. Gloria a Dios por los tres amén. Dios no se olvidó. Dios te está reservando. ¿Hello? Porque es que Dios es experto haciendo entradas. Aleluya. ¿Hello? Pregúntaselo a Lázaro. Le dijeron, Lázaro está enfermo. Ok. Un día. ¿Se muere Lázaro? Ok. Dos días. ¿Jesús se muere? Ok. Tres días. Ja, 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 ja. Y cuando yo apestaba, cuando yo apestaba a Lázaro, Jesús dijo, ahora es que yo voy a entrar, mi alba, ahora a Jesús. Oye, porque no es lo mismo que llegue cuando tenga una gripe a cuando apeste a muerto ya. Oye, no se escribe igual. El milagro no es lo mismo, déjame decirte. El poder no se manifiesta igual. Así que Dios no se olvidó. Dios te está guardando. Te está guardando para que cuando se agote toda la esperanza en la tierra, el cielo pueda ser su entrada. Mi alba, ahora a Jesús. Alabanza al Rey de Gloria. Cuando los 11 médicos dijeron que no. Cuando pasaron los 7 años. Dios dijo, ahora yo hago la entrada. Mi alba, ahora a Jesús. Y el mismo doctor que dijo que era imposible, fue el mismo que la tuvo que recibir cuando la puse. No, 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 no. Tienes que haber alguien conmigo hoy aquí. El mismo que dijo que se supone que no esté ahí, fue el mismo que la tuvo que recibir. Y alba, ahora a Jesús. Por eso cuando alguien venga a decirte, mira cómo está tu casa, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu finanza, tu salud. Tú le vas a decir, quédate en primera fila y no te vayas. No te atrevas a irte. Porque así como estás viendo mi escasez. Así como estás viendo mi derrota. Así como estás viendo mi aflicción. Siéntate a ver la gloria que viene del camino. Siéntate a rezar. Alma mía, hay alguien despertó conmigo. Alguien despertó conmigo. Alguien dijo, ay, ay, yo voy a recibir mi milagro. Y lo voy a exhibir. No porque yo lo diga. Es porque Dios me hizo una promesa. Y una noche el Señor me habló y me dijo, Marnelli celebra, exhibe. Y adora como si el milagro ya lo hubiera recibido. Le dije, ¿dónde está el milagro? Adora, celebra y exhibe como si ya lo hubiera recibido. Alma mía, adora a Jesús. Y yo dije, Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a adorarte con libertad si el milagro no lo veo? Adora, celebra y exhibe como si ya lo hubiera recibido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el milagro ya lo recibí. Aleluya. Mi corazón desesperado estaba, noche y día me preguntaba. ¿Hasta cuándo esta angustia? ¿Para cuándo llegará aquello que me prometiste? Mi corazón desesperado estaba, noche y día me preguntaba. ¿Y cuando menos pensé, tú de repente llegó y aquello que veía lejos, hoy se cumplió. Y hoy abrazo mi milagro, por lo que tanto oré, abrazo mi milagro. Por lo que tanto oré, abrazo mi milagro. Por lo que tanto oré, abrazo mi milagro. Por lo que tanto despedé, que aunque lo veía imposible, yo decidí confiar. Que si tú hablaste, en tu tiempo, en tu tiempo, tú lo harás. En tu tiempo, en tu tiempo, tú lo harás. ¿Hasta cuándo esta angustia? ¿Para cuándo llegará aquello que me prometiste? Y cuando menos pensé, tú de repente llegó. Y aquello que yo veía lejos, hoy se cumplió. Y cuando menos pensé, tú de repente llegó. Y aquello que yo veía lejos, hoy se cumplió. Y hoy abrazo mi milagro. Por lo que tanto oré, abrazo mi milagro. Por lo que tanto oré, abrazo mi milagro. Por lo que tanto llevaba oré, abrazo mi milagro. Por lo que tanto llevaba esperando, y aunque lo veía imposible, yo decidí confiar. Que si tú hablaste, en tu tiempo, oye. Yo no sé si se puede volver loco conmigo aquí. Y se puede abrazar ahí mismo, donde usted está, abrázase a usted mismo. Estoy hablando con la gente de fe. Porque cuando el doctor dijo, Maneli, ya no hay brain. No hay dinero alguno que pueda hacer que tu bien te reproduzca. Me acuerdo haberme tirado en la cama, aleluya. Agarré el aceite, agarré el aceite y jugué mi vientre. Y comencé a abrazarme fuerte. Y le dije, vientre te voy a decir una cosa. Te arregles o no te arregles, Dios va a hacer el milagro. Te arregles o no te arregles, Dios va a hacer el milagro. Y le dije a Dios, tú no necesitas ayuda para hacer un milagro. Si tú vas a hacer el milagro, hazlo tú solo. No voy a usar medicamento ninguno. Basta de tratamiento. Tú quieres hacer la obra, hazlo tú cuando tú quieras. Estoy hablando con gente de fe aquí. Gente de fe que se esté abrazando y diga, no lo veo, pero lo abrazo. Estoy hablando con gente, aleluya, que dice mi matrimonio está en el piso. No lo veo, pero lo abrazo. Cuando te digan tus hijos están más lejos de Dios, no lo veo, pero lo abrazo. Tu finanza está en el piso, no lo veo, pero lo abrazo. No lo veo, pero lo abrazo. Esos papeles que estás esperando, no lo veo, pero lo abraza hoy en el nombre de Jesús. Vamos, esa promesa que llevas tiempo esperando, no lo veo, pero lo abraza. Habrá alguien que lo diga conmigo, no lo veo, pero lo abrazo. No lo veo, pero lo abrazo, no lo veo, pero lo abrazo. Alguien de fe tiene que unirse conmigo. Porque se ha estado desde el principio moviendo una unción de milagro fuerte. Y yo creo que aunque sea una vida, va a salir de esta casa diciendo recibí lo que vine a buscar. Recibí lo que vine a buscar. Los cielos vuelan abiertos a mi favor. Vamos, dígalo conmigo, no lo veo, pero lo abrazo. Usted lo va a decir con autoridad y con vida. No lo veo, pero lo abrazo. No lo veo, pero lo abrazo. No lo veo, pero lo abrazo. Hoy lo abrazo. Alguien que se una conmigo. No lo veo, pero lo abrazo. No lo veo. No lo veo. Hoy lo abrazo. Alguien de fe, vamos, que se una. No lo veo. Yo no lo veo, pero lo abrazo. No lo veo, pero lo abrazo. No lo veo, pero lo abrazo. Hoy lo abrazo. Alguien de fe y al ser su voz. No lo veo, pero lo abrazo. No lo veo, pero lo abrazo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Hoy lo abrazo. Oye, hoy abraza a tu, tu milagro. Por lo que tanto llevas orando, abraza a tu milagro. En el nombre de Jesús Por lo que tanto llevas esperando Y aunque lo veas imposible Oye mujer de Dios Decide tú, decide confiar Que si tu Dios habló Que si tu Dios habló Oye varón de guerra Que si tu Dios habló Él no va a ser Él no va a ser Mi Dios no va a ser Mi Dios no va a ser Habrá algo imposible para Él Vamos tienes que ver a aquel que diga Gracias Dios que está trabajando Él está obrando Yo lo estoy viendo Pero Él está obrando Yo lo estoy viendo Pero Él está obrando Mi Dios está obrando Hoy abrazo Mi milagro Por lo que tanto llevas orando Abrazo mi milagro Por lo que tanto llevaba esperando Y aunque lo veas imposible Yo decidí confiar Que si Dios habló Si Él lo dijo Si Él lo prometió Que si Dios habló Si Él lo dijo Si Él lo prometió Él lo va a ser Él lo va a ser Gloria a Dios por los tres Que lo creen Él lo va a ser Que lindo ver Lágrimas cayendo En la presencia de Dios De gente Que un corazón humillado Que dice Yo sé que tú lo vas a hacer Yo sé que tú lo vas a hacer Usted va a salir De este lugar Diciendo Dios me está preservando Para un momento justo Así como preservó a Ana Alma mía Ahora yo voy Mientras Penina Nacía en la guerra Ana seguía orando Y esperando Déjame decirte Aleluya Que Dios estaba preservando Aleluya El vientre de Ana Para un momento Aleluya Para un momento importante Y cuando Elía Aleluya Y sus hijos Comenzaron Aleluya A hacer cosas Que a Dios No agradaba Dios dijo Ahora es que yo Necesito a alguien Ahora es que necesito Un vientre Para levantar Un hombre Aleluya Que me sea fiel Y Dios dijo ¿Dónde? ¿Dónde de tanto Tesoro escondido? ¿Dónde hay un vientre? ¿Dónde yo pueda Traer un Samuel Que vuelva A mantener La llama De la altar Encendido? No Dios no se ha olvidado Te está preservando Te está guardando Te está guardando Para un momento justo